Vivo, siento, canto, vibro, haz de escuchar Ya están listos los seleccionados del sur para la gran final nacional Señoras y señores, nos trasladamos hasta el norte, hasta acá, hasta la Serena Para que los jóvenes de la final sonal Centro-Norte se hagan escuchar en Pepsi al Máximo 2010 Haz de escuchar La música es todo, jóvenes talentos, refresca tu mundo, hoy es tu momento Con Pepsi al Máximo, haz de escuchar Cuando me conecta ya no hay fronteras, en el escenario la vida me espera Vivo, siento, canto, vibro, haz de escuchar Señoras y señores, como ya lo ven, está toda la gente lista para entrar acá a la final sonal Centro-Norte de Pepsi al Máximo 2010 Kimberly ganó, muchachos, fuerte el aplauso para ella La música es todo, jóvenes talentos Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a las finales sonales, bienvenidos a la final sonal, zona norte Probablemente tendré que esperar Al igual que en Temuco comienza nuevamente la gran sorpresa de Referees Nombre que se le ha asignado a la banda de jurados para demostrar de que tienen un porqué evaluar a la gente que se hace escuchar Se agita el pulso, el trueque ya está La paranoia está por comenzar Escapando de la sirena Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta La voz de los ochenta Nunca, nunca, risas de niño Nunca, nunca, burlas de nadie Oh, es Freddy Turrina Sí, y dicen que no duermes Si no lo queremos, mi vida es paz Ok, inauguramos la categoría Sub-25 Con una banda de La Serena Una banda que dice que se quiere escuchar Y se quiere hacer escuchar a tal punto Que quieren mostrar una canción nueva en cada escenario Y quieren llegar, por supuesto, el 20 de noviembre a la final Se trata de De Fernandos Esto es el Indie Rock desde La Serena Un aplauso grande para ellos con Abril Ya no necesito dormir I'm sick and tired of this conversation In every minute, every second to the nation I'm sick and tired of this conversation Y ahora es que todo dolor Lo reconozco Somos el raro pronto de tus guerras Viviendo la decepción Un aplauso para La Serena Porque aquí solamente han llegado dos solistas Sub-18 Quiero cantar y más En silencio Es pronto amanecer el encuentro Un árbol, su muerte ya está Lo veo empezar, dice que otra más es También al jurado Que venga Quien me va a dar la respuesta Bueno, sí que estén todos ahí Mati, Ángelo, Claudio, Marcelo Pero creo que va a ser Pancho Valenzuela El director artístico de asuntos musicales De Pepsi al máximo Señores, acaba de llegar el momento Sí, señores El jurado ya está sobre el escenario Están todas las bandas Sabremos quiénes son La banda Sub-18 La banda Sub-25 El solista Sub-18 Y el solista Sub-25 Que pasará a la gran final Que se realizará en Santiago En la cúpula del Parco O'Higgins ¿Cuál es el solista Finalista de Pepsi al Máximo 2010 en categoría Sub-25? El nombre es Pia Zapata Pia Zapata Solista Sub-25 Que va a la gran final nacional En la cúpula del Parco O'Higgins En Pepsi al Máximo 2010 Marcelo Filippi dice La primera banda Porque se produjo Un empate en la categoría Sub-25 Van dos La primera es Marcelo Filippi Tiene la palabra Y la primera banda es Contratiempo Ahí los tiene Contratiempo Primera banda Sub-25 Que llega a la cúpula del Parco O'Higgins A disputar el primer puesto En la gran final nacional De Pepsi al Máximo 2010 Altera 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 Derrucharon mucho más En el escenario Y al parecer Se lo merecían Señores Llegan a la gran final nacional Así que Altera A celebrar Entramos A lo que está ahí Categoría Sub-18 Un solista Una banda Información que tenemos hasta ahora Claudio Narega Encargado de decir Quien es el primer solista Que se va A la final nacional La ganadora Es Valentina 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 en la primera Señoras y señores Categoría Sub-18 La pequeña gigante Llega A la cúpula del Parco O'Higgins En Pepsi al Máximo Matilda Penso Encarga de decir Quien es la banda Que se nos va A la cúpula del Parco O'Higgins En noviembre Voy a pedir Un gigantesco aplauso Para Acáxia 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 Es la banda Que se va A la final nacional Señores Tremenda banda Ahí están Ellos Se van Junto a las dos bandas Sub-25 Al solista Sub-25 Solista Categoría Sub-18 Y Acáxia Todos a la cúpula Del Parco O'Higgins A la gran final nacional De Pepsi al Máximo 2010 Seleccionadas las dos bandas De categoría Sub-25 Ya los tienen Ahí está Altera Contratiempo Brígido ¿Por qué tan brígido? Porque están muchas bandas buenas Hay bandas muy buenas Muy buenas Muy buenas Así que Debemos esperar que Sea lo que sea Pasar la raja arriba del escenario Y dejar todo Como lo hicimos hoy día Y dejar un buen resultado Y estamos más que felices Más que felices Estaba nerviosa Pero feliz, feliz, feliz Muy emocionada Estoy muy feliz también Y estaba siempre pensando positivo Así que muy feliz Y lo voy a hacer Lo mejor posible Que yo creo que Todos dentro de nosotros Los finalistas De alguna manera Hasta en los sueños Aparece La imagen del vencedor Pero Lo principal Es disfrutarlo Disfrutarlo al máximo Pepsi al Máximo ¡Haz de escuchar! ¡Haz de escuchar! ¡Haz de escuchar! ¡Haz de escuchar! Gracias.